Para entender un poco el IDF, tenemos que entender la historia de los fondos mutuos, porque el IDF es la competencia directa o la evolución de los fondos mutuos. Los fondos mutuos en Estados Unidos se transan hace ya 70, 80 años, ¿cierto? Hubo un gran boom de los fondos mutuos, de la industria de los fondos mutuos en Estados Unidos en los años 50, que coincidió con el fin de las guerras mundiales. Las bolsas subían, el mundo crecía, había tranquilidad, había menos incertidumbre, y en ese minuto todos los fondos mutuos tenían por finalidad seguir un índice, ¿cierto? Un índice, para que ustedes lo entendamos, es el índice del S&P 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Probablemente en esa época existía el Dow Jones 30, ¿cierto? O el Dow Jones de transporte, que eran las 30 empresas industriales de Estados Unidos más grandes. Entonces, el gran foco de los administradores de fondos mutuos, o quienes ofrecían los fondos mutuos, era de ganarle el rendimiento, o la rentabilidad, al índice que ellos eligieron, que probablemente era el Dow Jones 30. ¿Ok? Había una gran cantidad de administradores, todos luchaban, ¿cierto? Tenían equipos de analistas, hubo generalmente un jefe de economía que era el famoso, ¿cierto? Y había un gran boom en los fondos mutuos. ¿Ok? Esto duró hasta los años 70, que ahí ya empezaron a aparecer hartas teorías de inversión, portafolos modernos, teorías de eficiencia de los mercados, etc. Y también se dieron cuenta que muchos de los fondos mutuos no le ganaban al mercado. ¿Ok? Habían 300 fondos mutuos que persigían el mismo rendimiento del índice y finalmente, no sé, 50 le ganaban al índice y los otros 250 no le ganaban al índice. Muchas veces pasaba porque los costos de transacción eran caros. ¿Ok? Entonces, aparecieron los ETFs y los ETFs, la raza que tienen es que es como un fondo mutuo, ¿cierto? Que es diversificado en su estructura o partieron así, pero se transan por bolsa igual que una acción. ¿Ok? Entonces, uno elige un portafolio de acciones, generalmente los ETFs o en un principio partieron siendo fondos pasivos. Que si quiere decir pasivos, que uno elige un portafolio o un grupo de acciones o de índice o de industria, ¿cierto? Específico y uno dice, ¿saben qué? Yo voy a comprar, por ejemplo, el S&P 500, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, porque es un índice súper representativo de la economía mundial. Porque hoy en día las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, lo más probable es que estén en todo el mundo. ¿Cierto? Y yo compro ese índice o creo el ETF que se comporta como ese índice y eso voy a hacer toda mi vida. Si ustedes quieren tener exposición o quieren comprar el S&P 500, compren mi ETF. Entonces, la administración de ese ETF es mucho más barata. Porque yo no tengo que tener un grupo de analistas expertos que traten de elegir las mejores acciones. No tengo que tener un gran economista que sea un gurú y que compre un grupo de acciones, ¿cierto? O que haga market timing o que trate de sacarle más rendimiento que el índice. Porque el ETF lo único que dice es, yo voy a intentar rentar como este índice, o como tal industria, o como tal activo. ¿Ok? Entonces, yo armo el ETF en un principio, como un fondo mutuo, ¿cierto? Como un portafolio. El ETF se transa en bolsa, ¿cierto? Entonces, yo generalmente en la operativa nos llamo a la ejecutiva del banco o a la corredora y le digo, oye, por favor, rescátame el fondo mutuo. Uno dice, por favor, véndeme el ETF. O quiero vender a tal precio mi ETF o me vendiendo a tal precio. Entonces, uno espera ese precio y sale un precio conocido. Mucha gente no se da cuenta, pero uno cuando opera un fondo mutuo, invierte atrás de fondos mutuos, y pide un rescate, uno no sale con un precio conocido. Uno al final sabe cuántas plazas te pasan al final del día. ¿Ok? Entonces, ahí hay un desfase. No es que no sea transparente, pero uno tiene información en tiempo real, ¿cierto? El ETF puede invertir en cualquier tipo de activo. Tiene muy bajo costo de administración, por lo que hablábamos antes, generalmente son pasivos, ¿cierto? No buscan ser creativos, no buscan tener un gran equipo de analistas, no buscan un manager de renombre. Y una de las gracias es que tienen diversificación, ¿cierto? Uno compra una acción puntual, uno compra un conjunto de acciones, ¿cierto? O activo. Sigamos. Perdón, está en otra diapositiva. Pero aquí se ve lo que, el mix que tenía el ETF, ¿cierto? Se transa durante el día como una acción y es diversificado con un fondo mutuo. ¿Ok? Precio en tiempo real, uno paga comisión de entrada y salida, uno paga un fin muy bajo de administración, que puede ser un 0,5% al año, porque el equipo que maneja el ETF cree y deshaga las cuotas o las administre, etc. ¿Ok? Entonces esto es más o menos una representación visual de cómo funciona. Como un fondo mutuo que se transa en bolsa, eso es lo que dice su nombre. ETF es Exchange Traded Fund, Fondo Transable en Bolsa. Y aquí ya nombramos un poco las grandes características, las principales. Después tenemos los tipos de ETF. ¿Ok? Hoy en día hay una gran infinidad de ETF, hay de todo tipo de ETF, subconjunto o no subconjunto, como ETF índices, bonos, bonos con inflación, bonos sin inflación, bonos largos, bonos cortos, acciones de Estados Unidos, acciones de la India, acciones tecnológicas, acciones de genoma humano, acciones de tecnología, de nanotecnología, etc. Y los tipos de ETF están agrupados en esto. Esto, obviamente, el más famoso, los principales, eran los que se llevan un índice, ¿cierto? Puede ser el S&P, puede ser el Nasdaq, puede ser el IPSA chileno, si lo quieren llevar a un índice local, ¿cierto? ¿Por qué uno compra el ETF y no el índice? Porque el índice no es transable en bolsa. ¿Ok? El índice en sí es la suma de las acciones que lo componen. Entonces uno puede transar IPSA, no puede transar S&P. ¿Ok? En Estados Unidos se puede, pero a través de Futuros, que es otro tipo de contrato que es un poco más sofisticado, que replica el precio del índice. En Chile no hay bolsa de Futuros, por lo tanto el IPSA no se podía replicar y se creó hace como 7 años el ETF del IPSA. ¿Ok? Entonces ese ETF es como transar IPSA. Si uno no quisiera elegir ninguna acción en particular y se dice, ¿sabéis qué? Yo voy a comprar, como se porta la bolsa de Chile, compro IPSA. Que entre paréntesis no hubiese sido bastante mal, porque Chile no andaba muy bien en la bolsa. ¿Ok? Otro tipo de ETF es comprar commodities. Nuevamente, uno no puede comprar petróleo, oro, cobre, por bolsa. ¿Ok? No se transa en las bolsas normales, no se transa en las bolsas de acciones. ¿Ok? En la bolsa de Santiago no se transa ni petróleo, ni oro, ni cobre, ni materias privas más raras. ¿Ok? Entonces, el ETF al transar ser bolsa, lo que hace es, el ETF se crea y ellos transan en los commodities, en las bolsas de futuro que son un poco más complicadas, o quizás más caros, hay que tener más conocimiento, y crean el commodity que se transa por bolsa. ¿Ok? El contra de eso es que el ETF se transa con horario bolsa, los futuros generalmente son horarios ampliados, o 24 horas. ¿Ok? Otras características de los ETF es que el ETF uno no lo puede comprar, o sea, uno, perdón, lo puede comprar, pero no puede irse corto, no puede apostar la baja. Por lo tanto, los creativos financieros crearon los ETF inversos, que simplemente uno compra algo que gana cuando baja. ¿Ok? Hay ETF cortos de todo tipo de índices también, como el S&P, como el Nasdaq, etc. Entonces, uno puede tomar una posición corta comprando un ETF. Eso es un resquicio, digamos, legal, porque en teoría los ETFs uno no se puede ir corto. Entonces uno compra un ETF inverso. Simplemente apuesta a la caída de algo. Hay del gas natural, es del petróleo, hay del oro, etc. Después, algo que es un poco contrario a lo que son los ETFs, son ETFs manejados activamente. ¿Ok? En donde un grupo de analistas y economistas y managers usan la estructura de un ETF de bajo costo, pero sí para tomar posiciones activas. ¿Ok? Van cambiando su portafolio. Después, otra de las gracias, es una industria. Si yo, por ejemplo, en Chile, cuando fue el terremoto, el 27F, hubiese tenido un subconjunto, ¿cierto? O un fondo mutuo o un ETF de empresas de la construcción, yo probablemente hubiese sido súper inteligente que lo compara, ¿cierto? Porque cuando el terremoto dejó las cosas en Chile, obviamente uno tenía que ocupar mucho cemento, mucho fierro, las empresas constructoras tenían mucho trabajo para poder reconstruir Chile. ¿Ok? Entonces, una de las ventajas de tener una industria como ETF. ¿Ok? Tú puedes comprar de real estate, puedes comprar construcción, puedes comprar financiero, puedes comprar tecnológico, etcétera. ¿Ok? Y solo compra eso, porque tú sabes que o tienen la esperanza o la expectativa que esa industria ande mejor que el resto. ¿Ok? Otro de los grandes pluses de los ETF es que uno puede invertir en un mercado extranjero. Por ejemplo, el caso más extremo es de Chile. Si tú estuvieras en Estados Unidos y quisieras comprar acciones de la India o de China, tendrías que abrir una cuenta en una corredora o en un broker, ¿cierto? Chino o indio, creas la cuenta, manda los papeles, que antes era mucho más difícil, hoy en día está todo más online, pero igual tenés que hacer un proceso de compliance y de papeleo, que es más lento. Después tenés que transferir dólares probablemente a China o a la India. La moneda base de la India o China no se transen en dólares, por lo tanto tenés que transformar tus dólares a yuanes o a rupias, ¿cierto? Y después comprar la acción. Entonces, ¿qué hacen algunos administradores de ETF? Es ellos crean un ETF de la India o de China o de Asia o de Asia emergente o Europa, por ejemplo. Y ellos crean el ETF y ellos hacen el trabajo de ir y comprar los activos en su país base, ¿cierto? Y poder tomar coberturas quizás de tipo cambio o no tomar coberturas de tipo cambio. Entonces, el ETF nos da un acceso a todo el mundo para transar muy atractivo. Sobre todo en Chile, que en Chile en verdad tenemos super pocas cosas que hay que invertir. Después hay el ETF de bonos, ¿cierto? Un bono para uno poder invertir es un corte muy grande. Probablemente en Chile el corte más chico va a andar en 300 millones de pesos para comprar una porción de un bono de una sola compañía o un bono corporativo o un bono del Estado. Y eso no es nada. O sea, uno en un portafolio no debería tener una gran concentración. Entonces, un ETF achica la cuota, digamos. Uno puede comprar desde 50 a 100 dólares una proporción de un bono que es mucho más grande. Entonces, eso es lo entretenido de los bonos y a su vez hay ETF de bonos con inflación, sin inflación, bonos largos, bonos cortos, ¿ok? Que nos ayudan a invertir cuando hay movimientos de tasa. Después hay ETF que dependen del estilo, ¿cierto? El estilo acá lo definen un poco como empresas de capitalización alta, mediana, pequeña o de crecimiento, ¿ok? Uno podría elegir tipos de industria. Obviamente uno debería intentar elegir empresas pequeñas o de crecimiento, ¿cierto? Porque en el futuro o en el largo plazo deberían tener un mayor crecimiento que las grandes. Efectivamente, eso no siempre es así. Hay empresas muy grandes que ya les va muy bien por muchos años. ¿Ok? Y ahí tienen más o menos un mini cuadro de todos los ETF que hay. ¿Ok? La presentación hay varias cosas que están en inglés. Los ETF, el 99% se transan en Estados Unidos. Está lleno de información, pero en la base siempre es Estados Unidos. ¿Ok? Después tenemos ventajas de los ETF. Como ya lo nombrábamos, los ETF nos dan una exposición a grupos de acciones, segmentos de mercado, retornos de índices, retornos de un país o grupo de países. Incluso diferentes estilos de inversión, ¿cierto? Que no podríamos tener de manera fácil comprando las acciones individuales. Por geografía, por tipo de cambio, por creación de cuentas, porque no tenemos suficiente dinero. ¿Ok? Si yo tengo, no sé, 10 millones de pesos, es muy difícil que yo haga un portafolio diversificado en Europa, Estados Unidos o Asia, ¿cierto? Porque no me alcanzaría la plata para comprar. ¿Ok? Se transan como una acción. Se pueden transar apalancados también. Eso quiere decir con margen. Hay ETF inversos, ¿cierto? Si queremos apostar la baja. El precio se actualiza en tiempo real. Y algunos te permiten transar futuros u opciones de una acción. ¿Ok? Hay ETF que efectivamente hacen, invierten opciones. Y después te venden el ETF. ¿Ok? Cosas que uno no podría hacer directamente. Son de bajo costo al ser pasivos, ¿cierto? La mayoría son pasivos. Y los que ahora se han creado activos dentro de la estructura de un ETF siguen siendo bajo costo para ser activos. Los dividendos son reinvertidos. Eso tiene un efecto tributario en muchas partes, ¿cierto? Los dividendos cuando se rescatan pagan impuestos. Cuando se reinvierten no pagan impuestos. Por eso mismo hay menor impuesto a la ganancia de capital a veces. No hay diferencias o muy pequeñas entre el precio del ETF y el activo subyacente. Puede pasar que a veces uno tiene un fondo mutuo que vale mucho y el activo subyacente, que es lo que tiene debajo el fondo mutuo, no es... No tiene una correlación exacta o no directa. ¿Ok? Puedo yo tener, no sé, activos inmobiliarios que están muy inflados porque mucha gente quiere invertir en los activos y efectivamente los activos valen menos. ¿Ok? Que pasó ahora último con el estallido social. Los fondos de renta inmobiliaria o renta comercial en Chile les fue súper mal. Y después nos volvió a repasar el COID. ¿Ok? Y son muy útiles si estamos en países pequeños donde no hay muchas cosas para invertir en la bolsa. O queremos invertir en lugares poco comunes. ¿Ok? Las desventajas de los ETF son que generalmente el ETF, como se construye para seguir un índice, compra las acciones más importantes de ese índice. Y eso tiende a centrarnos en empresas de alta capitalización bursátil o alta capitalización relativa a lo que estamos comprando. ¿Ok? Si ustedes compran el ETF, el QQQ, que es el más famoso del Nasdaq, uno está comprando principalmente o muy ponderadamente Apple, Amazon, Google, Facebook, etc. Y no estás comprando la misma proporción de acciones más chicas que están en ese índice. ¿Ok? Otra desventaja que puede ser ventaja y desventaja es que al ser transable es intraday, uno puede tener la tentación de ponerse a hacer trading, efectivamente, en vez de dejarlo en un portafolio o tomar posiciones más largas. ¿Cierto? Yo veo que se está moviendo del día, casi su 5% un día algo, podría tener la tentación de tomar utilidad. ¿Cierto? Si cae, podría tener la tentación de salirme. ¿Ok? Pero eso es un pro y un contra. Tiene costos más altos que transar las acciones directamente, porque es obvio, yo estoy comprando la acción y el manager paga por la acción, o la transacción de la acción, y además me cobro un fee por transar. Pero ellos hacen parte del trabajo. Entonces, si uno tuviera el tiempo y quisiera comprar las acciones directas, sería mejor que comprar un ETF. Pero vale la pena, de repente, si uno no tiene tiempo, le da la data a esto, no tiene mucho conocimiento, no se quiere meter en sus inversiones, puede simplemente comprarle un ETF más conocido y la comisión es súper baja comparada con los fondos mutuos. Y después pasa que hay muchos ETFs similares. Hay muchos creadores de ETF o muchos gestores de ETF. En el mundo eran unos 50, y todos tienden a querer ETF de los mismos índices. ¿Ok? Entonces hay 50 ETF del S&P 500, 50 del Nasdaq, perdón, 50 del Dow, 50 de la industria financiera de Estados Unidos. Entonces uno tiene que tener cuidado de comprar los que son más líquidos. ¿Ok? Uno generalmente es un pez chico dentro de la cantidad de volumen que se transa en Estados Unidos o en el mundo. Pero igual siempre es mejor transar el más líquido, ¿ok? Versus el menos líquido. Entonces eso uno lo espera, uno se puede confundir. Compro el que nadie transa porque se llama aparecido o era el S&P y no me di cuenta. ¿Ok? Después tenemos quiénes son los más grandes del mercado. Los emisores o creadores más grandes de ETF del mundo es ITERS, que es de BlackRock, Global Street, o sea, State Street Global Advisors, SPR y Vanguard. ¿Ok? Aquí les voy a contar un poco la historia de las inversiones, para que tengan un poco de contexto, porque ahora nos vamos a pasar a algo más entretenido, que son analizar o conversar un poco de dos de las administradoras que están más de moda en Chile últimamente, o en el mundo una y otra en Chile. Que una es Fintual y la otra se llama ARK Invest. ¿Ok? Entonces, Fintual principalmente, o los ETF pasivos, se crean porque hubieron varios estudios. Uno de dos personajes que se ganaron premios Nobel, que son bastante importantes, uno que se llama Harry Markowitz, que en 1952 introdujo la idea de retornos ponderados por riesgo, ¿cierto? O ajustados por riesgo en su teoría de portafolio. Porque como hablábamos antes, si yo tengo que ganarle un índice, yo tengo varias opciones. Compro más acciones riesgosas y le gano el índice, ¿cierto? Y no estoy siguiendo tan de cerca el índice, que eso me iría a rebotar en que yo estoy tomando más riesgo, ¿cierto? O por ejemplo, yo me podría apalancar. En vez de comprar 100 de lo que estoy comprando, ¿cierto? El índice, yo podría pedir plata prestada, ¿cierto? Apalancarme y comprar 130. Entonces tengo un 30% más de retorno, menos lo que me cobran de apalancamiento, ¿cierto? Pero efectivamente todo eso pega en que yo estoy usando más unidades de riesgo para obtener ese retorno. Y eso es lo que hizo Markowitz. Dijo, ¿saben qué? Acá están todos persiguiendo los mismos retornos, todos volviéndose locos. Y nadie se ha fijado que hay gente que está tomando más riesgo de la necesaria. ¿Ok? Entonces eso tiene que tener un poco en cuenta porque Fintual se basa en estos dos premios Nobel para hacer su modelo de inversión. ¿Ok? Después en 1960 viene alguien que se llama Eugene Fama con la hipótesis de mercado eficiente, que también decía que en el largo plazo era imposible obtener retornos sobre el promedio, ¿cierto? Porque yo en años le iba a ganar el mercado y en años iba a hacer peor que el mercado, ¿cierto? Entonces los años buenos que yo tenía de sobre rendimiento versus el índice, en algún minuto los iba a perder o los iba a devolver porque iba a andar por debajo del índice con mis selecciones de acciones tratando de ganarles, ¿cierto? Eso hoy en día ya se descartó, no porque la teoría no funcione, sino porque hay casos prácticos, super evidentes que hay managers y hedge funds que le han ganado consistentemente al mercado. Y hoy en día con el crecimiento de las plataformas de inversión online y de clientes retail invirtiendo, también hay personas individuales que le están ganando al mercado. ¿Ok? Ya no es todo esto sofisticado que solo algunos tienen, plataforma de transacción o gráficos para hacer análisis o información. Hoy en día la información está llena. Ya vimos el, ¿cómo se llama? El fenómeno de Wall Street Bets en Reddit, ¿cierto? Que es un foro de Estados Unidos, una página de Estados Unidos donde muchos tipos que les gustaban las inversiones se juntaban, hacían análisis en conjunto, buscaban siempre activamente qué estaban haciendo los administradores importantes, los hedge funds importantes. Porque en Estados Unidos cuatro veces al año se tienen que informar las posiciones que tienen los hedge funds. Entonces ellos siempre estaban tomando posición en alguna acción y después decían, oye, ¿sabes qué? Compró el Michael Burry, por ejemplo, que es el de la película Big Short, compró una posición grande en GameStop, que fue la acción que explotó como 500.000%, ¿cierto? Y así van la gente hoy en día, las fuentes de información son menos formales, ¿cierto? Son mucho más colaborativas. Entonces esas dos teorías de inversión las tomó Fintual, que es una fintex chilena que yo diría que es la más famosa del minuto, ¿cierto? De toda la historia, que la vamos a analizar un poco, ¿cierto? Esto es un recorte de la página de Fintual, tu plata viene invertida, sin trámite, ¿cierto? Una de las ventajas de ello, como ellos se venden, es que es una aplicación que te permite manejar automáticamente tus inversiones en fondos de bajas comisiones. ¿Ok? Es decir, inversiones en fondos de bajas comisiones es, en teoría, equivalente a decir que son EDFs, que en Chile no es tan posible porque, como hablábamos antes, ya no hay EDFs chilenos, ¿cierto? O hay uno solo, ¿cierto? La estructura legal de Fintual es que una AGF, que es una Administración General de Fondos, ¿cierto? Está regulada en la CMF. Y, básicamente, un Administrador General de Fondos lo que hace es tener fondos mutuos. Su filosofía es invertir en forma pasiva, bajo costo, a través de EDFs. Eso lo dice en su página. Su comunicación es súper directa, de tú a tú, bien simple, ¿cierto? No son personas antiguas, ¿cierto? Con palabras raras financieras que la gente no conoce o que hablan inglés la mitad de las palabras y uno queda perdido, ¿cierto? Y ustedes dicen al pan, pan, vino, vino, funciona así, no funciona así. También ellos, en su visión del mundo, tienen filtros cualitativos, ¿cierto? Que los definen en su página, no los abordo de memoria, pero generalmente era que las empresas fueran responsables con el medio ambiente, que no explotaran probablemente la gente, tienen inclusión de género en su empresa, ¿cierto? Ellos tratan de tener un equilibrio más parejo entre hombre y mujer, o gente que se perciba hombre, se perciba mujer, que así lo ponen en sus presentaciones, ¿cierto? Y una de las características, no sé si raras, ¿cierto? Pero ellos no tienen un gestor de renombre, ¿ok? No tienen un gran inversionista, y no es que lo esté mirando menos en el ando mal de ellos. Ellos tienen una política súper simple, nosotros vamos a invertir en portafolios de bajo costo, que van a seguir el mercado y vamos a tratar de elegir los mejores, y aparte con conciencia, ¿cierto? En que el medio ambiente, más o menos, no lo estén a perder, ¿cierto? O que no exploten a la gente y cosas así. Entonces, no es algo peyorativo decir que no tienen un gestor de renombre, sino que simplemente es su forma de cómo ellos enfrentan el mercado. ¿Ok? No tienen un Warren Buffett, no tienen un Leonardo Suárez, que es el de la Reina en Chile, no tienen gente así, ¿cierto? El Jorge S. Leiby, que era el del BWA, etcétera, que son tipos que son conocidos. Hay un uruguayo que se me escapa el nombre ahora, que trabajó en el Security mucho tiempo, que son tipos que saben mucho, ¿ok? Pero ellos le meten factores económicos, modelos, hacen más cosas quizás más entretenidas económicamente, en vez de tener una visión más estructurada o más matemática, ¿cierto? De la visión de las inversiones. ¿Ok? Ese Fintual, no sé si es Unicornio Fintual hoy en día, pero son gigantes, están en Chile, ya manejan harta plata, se han abierto en México, se ganaron, entraron a White Combinator, ¿cierto? Es una empresa bastante buena y tiene sus peros, que yo ahí después les voy a contar un poco, que es la idea de esta presentación. Vamos a avanzar con la otra. Entonces, ¿cómo funciona Fintual y en qué invierten? Aquí es lo que yo quiero que ustedes aprendan, que esto no es ciencia cuántica, física, extraña, no hay que ser como de los más favoritos de invertir, sino que en Fintual simplemente, o lo que ellos hacen es que tú cuando entras, ¿cierto? Contestas unas preguntas y se crea tu perfil de riesgo. Si quieres más riesgo o menos riesgo, defines tus metas y objetivos de inversión, ¿cierto? Como, a mí que mal he escrito metas, como, por ejemplo, no sé, este ahorro es para comprarme una casa, este ahorro es para irme a unas vacaciones, este ahorro es para cuando yo sea viejo, este ahorro es para mis hijos, etc. Y se crea un portafolio de su media. Yo aquí le puse un asterisco, pues la verdad es que Fintual solo tiene cuatro fondos mutuos. O hasta donde yo lo revisé, hace dos, tres semanas que empecé a trabajar en esto, tienen solo cuatro fondos mutuos, que también tienen nombres bien llamativos, ¿cierto? Entonces tenemos el Risky-Norris, Morehead-Pitt, Conservative-Cluny y Muy o Very Conservative-Strip, ¿ok? Entonces ellos son como bien, bien, o tienen un lenguaje bien coloquial, ¿cierto? Bien cercano, con más entretenido, con cosas media de la misma esfera, si se puede decir, que es como Chuck Norris o Risky-Norris, etc. ¿Ok? Entonces estos son cuatro fondos y aquí los vamos a analizar un poco los fondos que toman ellos. ¿Cierto? Para que vean que no hay nada mágico en estos, o sea, ellos hacen muy bien la pega, pero no es que sea mágico. ¿Ok? Entonces la cartera que tiene el Risky-Norris, esto hace dos, hasta mayo creo que lo tenían publicado en su página, en un PDF. Esta es la cartera del fondo Risky-Norris, ¿cierto? Tienen 19% de su fondo, compra el ETF, Vanguard ESG, ¿cierto? Que busca seguir el retorno de un índice que creó esta empresa ESG, ¿cierto? Que busca compañías de, perdón, que compañías que tengan conciencia o filtren por metodologías medioambientales, sociales y, ¿cómo se llama? Gobierno corporativo. ¿Ok? Amazon con un 4%, Google con un 3,9%, Facebook con un 2% y tienen Tesla también. ¿Ok? Después el segundo ETF que más composición o que más porcentaje le entregan de su fondo es el Vanguard Total World Stock ETF, ¿cierto? Busca el retorno de todo el mundo, ¿cierto? De índice accionario de todo el mundo. El ETF está enfocado 60% en Estados Unidos, 16,6% en Europa. El resto se dividía entre Asia y, le decían Pacífico, que puede ser Asia y Asia-Pacífico. Después tenemos Wisdom Tree, bueno, Banek Semiconductor, ¿cierto? Es el bien tecnológico, son empresas que hacen semiconductores, ¿cierto? Que son los chips de los computadores, teléfonos, todo lo que hoy en día tenemos con tecnología. En ese ETF, el que gana es una empresa que se llama TTSMC, que es una empresa taiwanesa, que es la que fabrica todas las tarjetas de NVIDIA, todos los chips, o gran parte de los chips de AMD, muchos chips de los celulares que hoy en día usamos. Después está NVIDIA con un 10%, Qualcomm con un 5,5, 5,2, AMD, Texas Instruments, Intel. ¿Ok? Son fabricantes de chips duros. Después tienen el ETF de ARK, que es uno de los que están de moda ahora, ¿cierto? Que es de innovación. Después tienen otro Banek, que se llama Biogaming and Esports, que son cosas bastante novedosas, ¿cierto? Uno debería esperar retornos relativamente altos o que tengan potencial, ¿cierto? Luego es QQQ, que el QQQ es invertir en Nasdaq. Y así seguimos. Y el Risky Norris tiene un 30, un 100% subactivo en acciones. Ok, y acá tenemos un desglose general, ¿cierto? De qué le afecta al fondo de gusto regional, ¿cierto? 66% está invertido en Estados Unidos, 13% en China, Japón 3%, Taiwán 3%, otros 14%, ¿cierto? Principales activos que tiene Apple, Microsoft, NVIDIA, Taiwán, o sea, TMCC, que es Taiwán Semiconductors, Tencent, Tesla, Amazon, Advanced AMD, que es también de chip de computadores, etc. Si se fijan, todos estos son bastante tecnológicos, 3%, 3,1, 2,6, etc. O sea, están bien cargadas la tecnología, después composición por moneda es 81% dólares, ¿cierto? Entonces subidas del dólar, a nosotros que tenemos un fondo mutuo en pesos en Chile, porque uno hace el aporte en pesos, nos debería beneficiar, ¿cierto? Entonces, Estados Unidos bien, dólar bien, tecnología bien, el fondo mutuo va a subir, ¿cierto? Esa es como la norma que uno debería tener. Y simplemente, o matemáticamente, o estructuradamente, compra esto activo. ¿Ok? El fondo mutuo en Risky Norris, históricamente, no estaba tan cargado de tecnología. Ellos tomaron una decisión que un poco, no sé si rara, pero se salió un poco su política de IDF pasillo, ¿cierto? Porque antes ellos invertían más en bolsa general, menos tecnológica. ¿Ok? Y en la pandemia, en marzo, tomaron la decisión de cambiarse de IDF más centrado al mundo o al S&P, ¿cierto? Que son no empresas necesariamente tecnológicas, a un cambio mal a la tecnología pensando, me imagino yo, y que obviamente con la pandemia y el teletrabajo, telemedicina, de todo lo que fuera remoto, la tecnología va a andar mejor. ¿Ok? Si quieres el famoso Risky Norris, ha tenido súper buen rendimiento. En Chile se ha potenciado entre subida del dólar, que le afecta un 81%, entre que las bolsas de Estados Unidos han subido y que la tecnología ha subido mucho. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo así. Hay una polémica ahí con Fintual, que es su simulador de inversiones que tienen. Que uno, si lo proyectan 30 años o 35 años, una locura la rentabilidad que tienen. No sé si alguien más lo ha visto, pero fue así, hace un tiempo fue algo, o un poco un debate con uno de los fundadores de Fintual en Twitter. Que en general no tienen, o sea, están en lo correcto, pero muy matemáticamente y no sé si es tan fácil que eso pase financieramente o la lógica. ¿Ok? Después si quieren no tenemos tiempo, lo podemos ver. Después tenemos la composición del segundo fondo que se llama Moret-Pitt, ¿cierto? Que uno aquí, creo que mucha gente se va a sorprender, el fondo mutuo lo que más tiene es un 19% en un fondo mutuo del Banco Estado, que se llama Compromiso. ¿Ok? Y ese fondo mutuo invierte en deuda de corto, mediano y largo plazo, ¿cierto? En Chile, el fondo tiene una duración mínima de la cartera de inversiones de 366 días hasta 2.190 días, que son 6 años. Y está principalmente focado en UEF, con un 85% en UEF. Y los mayores, o la mayor cantidad de bonos que ellos compran son bonos bancarios, con un 76% de su cartera en bonos bancarios. Supongo que esté un poco equivocado, pero creo que era 76% cuando no reíse. Ok, entonces 20% le compro un fondo mutuo al Banco Estado. ¿Por qué compro un fondo mutuo y una UEF? Porque EDF de renta fija en Chile no existe. Entonces tu única opción es comprar un fondo mutuo. Imagino yo que ellos compraron del Banco Estado porque encontraron que era bueno, barato y más o menos hacía bien la pega que ellos querían. Después nuevamente tenemos el Banek Semiconductors, el EDF de Vanguard que era del mundo con estos filtros cualitativos, ¿cierto? Después tenemos BTG deuda corporativa, BTG una corredora chilena que tiene un fondo que le presta plata a empresas, ¿cierto? Eso es deuda corporativa. Fondo mutuo al Seguro y deuda corporativa latinoamericana. Nuevamente, Seguro tiene un fondo mutuo que le presta plata a empresas en Latinoamérica. Después tiene un EDF de bonos, pero de Estados Unidos, que son de largo plazo, 7%. Después tenemos un índice que es un EDF de información, tecnología de la información, ¿cierto? Nuevamente el fondo chino, nuevamente ARC. Y ahí podemos ver que tiene otros fondos más de Finza que otra corredora chilena. XLC, que creo que también es un manager chileno que no lo conozco mucho. Pero ahí tiene un mix. Aquí ya pasa a ser un poco más chileno en su estrategia. Y al lado podemos ver la cartera subyacente. Lo que más tiene son bonos del gobierno de Chile, que es un 4,3%. Que eso no sé si hoy en día ha sido muy bueno, porque las tasas de renta fija en Chile han subido un montón. El riesgo del país también ha subido por pandemia, conflictos políticos, sociales o diferencias, etc. Este proceso de cambio que estamos. Aquí pueden ver que un 41% de las inversiones son en Estados Unidos, 34% en Chile. 15% en otro, vuelve a estar Chile, Chile y un poco Brasil. Composición por moneda. Acá tenemos un 60% en Estados Unidos, un 27% en UFs. CLF es la abreviación de UFs, un 6% de pesos chileno. ¿Ok? Y composición sectorial, 30% en tecnología, que son básicamente los ETFs de Estados Unidos que ellos usan. 22% financiero, que es muy fuerte los bonos financieros, ¿cierto? 7% gobierno de Chile. Y hay un poco más un mix con los otros ETFs. Y esta es la composición del Model PIT. Yo, por lo que he visto siempre, el fondo que más se comenta, que más se invierte, el Risky Norris. Puedo agregar este, que es el segundo más arriesgado, para que viera un poco que la composición no es tan, no sé, física cuántica, ciencias espaciales. No hay que tener un doctorado en inversiones o en economía para poder comprar en un fondo mutuo del Banco Estado, ¿cierto? Rentada fija. ¿Ok? Ahora vamos a pasar al otro que es súper entretenido, que a mí me gusta harto, que es otra derivada en la edición, ¿cierto? Este se llama ARK Invest y son los que manejan todos los fondos mutuos de ARK, o sea, perdón, los ETFs de ARK. Que ellos tienen 6 ETFs activos, que eso es un poco distinto a lo normal, porque como habíamos visto al principio, generalmente los ETFs eran pasivos. ¿Ok? Ellos dicen, no, ¿sabes qué? Nosotros vamos a hacer la estructura de un ETF, que es de bajo costo, y tiene otras características, para hacer las inversiones en nuestros ETFs que nosotros determinamos, que son el de innovación, tecnología autónoma y robótica, próxima generación del internet, ¿cierto? Internet 2.0, si es que hoy en día todavía existe eso, o 3.0, revolución del genoma, innovación en fintech, y innovación y exploración del espacio. ¿Ok? Son como temas súper extraños, probablemente para uno, no muy masivos, ¿cierto? Pero lo que ellos buscan como gestora de ETF es oportunidades de largo plazo, ¿cierto? Y que sean disruptivas, ¿cierto? Y no están invirtiendo en el JP Morgan, en el Bank of America, no quieren invertir en la DAAM en Chile, porque ya son industrias que están consolidadas. No es que sean industrias malas, no es que sean empresas poco atractivas, lo que ellos buscan es innovación disruptiva, ¿cierto? Cosas que cambien los mercados, que cambien industrias. ¿Por qué? Porque en teoría todavía debería tener una subida potencial muy fuerte, ¿ok? Tú si estás en una empresa como, por ejemplo, empresas que hoy en día son comunes para todos nosotros, en Facebook. Facebook cuando se abrió la bolsa costaba 30 dólares. Hoy en día, hoy en día Facebook cerró en, cerró, un segundo para ver el precio de cierre, Facebook cerró, va, a ver, un segundo para buscar esto, Facebook stock. Facebook cerró en 367 dólares. Ok, entonces si tú me has dicho, oye, vos sabés que voy a invertir en una empresa súper disruptiva, que es como redes sociales, que nadie conocía, que en verdad uno en Facebook era un juego probablemente para los que en esa época éramos los millennials de la época, que los papás no lo usaban, ¿cierto? Y yo hubiese comprado 30 dólares cuando Facebook se abrió la bolsa. Que Facebook cayó fuerte en el principio, pero si tú dices que vamos los próximos 7, 8, 10 años, así es 10 por el rendimiento, ¿ok? Que es mucho más de lo que la bolsa en general ha rentado. ¿Ok? Entonces tenemos los 6 fondos mutuos principales, el ARK, ¿cierto? ¿Cierto? Invierten Tesla, Roku, Teladoc Health, Square, Shopify, Zoom, Coinbase. Para los que son un poco más viejos ya, probablemente muchas de esas empresas no nos suenen mucho, ¿cierto? Tesla, bueno, autoeléctrico, ¿cierto? Todos los conocemos, súper famosos, el que lo maneja Elon Musk, el CEO. Roku es una empresa parecida a Netflix, pero que va asociada a un dispositivo, ¿cierto? Que lo enchufa en la tele. Entonces, streaming, Teladoc Health, es una empresa que da asistencia médica virtual. ¿Ok? Que está súper de moda con la pandemia, entonces yo en vez de que tú vayas al doctor, te conectas por Zoom y tienen telemedicina y de la atención. ¿Ok? Después tenemos Square, que es una empresa de servicios financieros y pagos digitales. Entonces, para las empresas chicas que no tienen grandes convenios o procesadores de pago, uno pone Square y te pagan. Es súper simple. ¿Ok? ¿Qué más? El ArcQ invierte en Tesla, Kratos, Defense and Security, una empresa que se llama JD.com, que es una AR chino. Lo se llama Trimble, Google, Iridium, etcétera. Esas son las 10 acciones que más tienen. El ArcKWE, que es la próxima generación de Internet, nuevamente tiene Tesla, Twitter, Shopify, Square, Twilio, Teladoc. De nuevo, tiene el fondo o el trust de Grayscale, que invierte en Bitcoin. O sea, ya está comprando Bitcoin a través de un fondo mutuo. Y por último tiene la empresa Coinbase, que es un exchange de criptomonedas. Que es el más grande que se ha abierto a la bolsa en Estados Unidos. Entonces, pueden ver que ella busca empresas realmente disruptivas. Puede que le vaya mal. Ella nos dice que todas las empresas van a ser 10 por cierto, pero ellos los monitorean activamente. Ok. Y así nos vimos los más importantes, ¿cierto? Y vamos a avanzar un poco para que esto no se nos alargue hasta el infinito. Entonces, otra diferencia con Fintual o con otras empresas. Ellos sí tienen un manager de renombre. Su manager es esta señora, ya que se llama Catherine Wood. Ella es la CEO, que es como el civil del gerente general, ¿cierto? Y además es la CEO, que es la jefa de inversiones también de la empresa. Entonces, es una empresa que básicamente ella es la que manda. O ya la jineta, ¿cierto? Catherine Wood ya 40 años de experiencia. Ha pasado por varios hedge funds. Y en 2014 funda la empresa ARK Invest, que es esta administradora de ETF, ¿cierto? Y el primer accionista, o el que le puso la plata para partir, le dijo, ¿sabes que yo te apoyo? Es uno de los managers con que iba a trabajar antes, ¿cierto? Cuando era más chico, no tenía tantos miles de millones. Y él le dice, ¿sabes qué? Yo voy a ser el que pone la plata del inicio. Le dicen, el fondo semilla, ¿cierto? Para que tú puedas partir con tu ETF. Bill Hwang fue de Apteos Capital, que no sé si se acuerdan, pero está metido ahí también un poco en la polémica de Melvin Capital, que fue el que explotó con GameStop y todo el cuento. Y lo que es súper entretenido de esta empresa es el proceso de inversión que tienen. Ellos dicen, o tienen estos dos tipos, formas de inversión, que en teoría es como lo mejor de los mundos, ¿cierto? Uno va a hacer un análisis top-down, que es de arriba hacia abajo, ¿cierto? Que uno dice, ¿saben qué? Ya veamos el futuro. O veamos qué está pasando. ¿Qué tecnologías van a hacerlas realmente disruptivas? Hoy en día probablemente las criptomonedas son unas que es más o menos vidente. Nanotecnología, las empresas que dan el genoma humano, ¿cierto? Que dan aplicaciones sobre el genoma humano. Y después dicen, ok, tenemos estos siete industrias o áreas que pueden ser disruptivas. Ok, ahora veamos cuál es el tamaño de la oportunidad, ¿cierto? Cuál es el potencial que tienen. Y ahí ellos van haciendo un filtro de arriba hacia abajo. Que después terminan cerrando con un análisis de abajo hacia arriba. Generalmente las empresas hacen uno o el otro en general. Tú haces el análisis macro e inviertes en industria o haces el análisis más micro o por empresa y compras empresas puntualmente. Ok, y aquí tienen ellos un modelo de selección de empresas y evaluación. Y además van haciendo un seguimiento, ¿cierto? Del portafolio y los riesgos que están corriendo. Ok, para que veamos un poco más en detalle esto. Por ejemplo, ellos usan fuentes no tradicionales, que es un poco lo atractivo. Que ellos son súper abiertos con su idea de inversión, con su análisis, con sus modelos, con sus ideas, etc. Y las publican súper seguido. Entonces, ella dice que se fija mucho en la reacción del público. Usan formas de análisis de redes sociales, ¿cierto? Para ver qué está hablando la gente o qué realmente usan. Y también usan crowdsourcing. Hay páginas en Estados Unidos que uno puede ver que hoy en día analistas como personas individuales hacen su análisis y sus estimaciones y se suben, ¿cierto? Y después se hace un ranking de los analistas formales, ponte tú, que son los de los bancos, versus los analistas informales, ¿cierto? Que no es que sean informales, sino que son tipos individuales con su empresa, lo hacen en su casa o con un grupo de amigos, que después también se empiezan a armar un poco más en Estados Unidos. Bueno, ok, entonces ellos hacen estas tres patas, ¿cierto? De la idea de arriba hacia abajo. Y se supone que ellos eligen el centro perfecto, el cruce perfecto, ¿cierto? Y ahí invierte ARC. Y después tienen el análisis de abajo hacia arriba, ¿cierto? Que le puntúan la empresa, ¿cierto? Hacen una puntuación de cinco puntos clave. Entonces están monitoreando toda la semana los puntos clave, cómo han cambiado y cómo están haciendo las compañías las cosas. Se meten mucho en quién maneja la empresa, qué impacto buscan tener, qué edición tienen. Hacen un modelo de evaluación de cinco años. Y tienen toda la semana reuniones de análisis de portafolio. ¿Ok? Después tenemos la otra parte que es la entretenida que les digo yo. Si ustedes van a la página de ARC Invest y se registran, todos los días ARC les va a mandar lo que ellos compraron y vendieron. Bueno, aquí está lo que hicieron, ¿cierto? Bueno, primero va al fondo, al fondo, al ETF que ellos compraron o vendieron, ¿cierto? Esto se lo asignaron al ARC-Q, ¿cierto? Compraron la acción QSI, si no me equivoco, que se llama Quantum Inc. Y compraron 294.000 acciones que representan 0,04 del fondo. Entonces ellos, por un cuento legal, los ETF activos tienen que informar todos los días al final del día qué compraron y qué vendieron. Entonces uno, si tiene un poco más de ganas de invertir o tomar la gineza de su inversión, ¿cierto? Uno la decisión es no depender de o la FP o la cuenta o fin, que no está mal, ¿cierto? Pero uno de repente siempre se iría a meter un poco más en las inversiones de uno. ¿Cierto? Que es un poco como funciona en Estados Unidos la gente. Típica película que el viejito compró Apple cuando lanzó porque tuvo FED o que compró FED o que compró FED o que compró alguna acción que la dejó 30 años y se forró. Es un poco esto, estar más activos en sus inversiones, ¿cierto? Ellos tienen como tipo APB, son fondos que son o para las pensiones o para enfermedades en el futuro o incluso para la universidad de los hijos. Entonces ellos siempre son más activos porque no compran tantos fondos mutuos a la FP. Los ahorros no son tan evidentes o tan administrados automáticos, ¿cierto? No es un descuento del sueldo, ellos tienen que poner la plata, tienen que elegir el fondo, tienen que ver con qué comprar con el fondo. Ok, y lo otro que tiene ARC de especial también es que tienen un canal de YouTube donde ellos suben más o menos constantemente, aquí no se alcanza a ver, pero esto lo habían subido hace 6 horas, hace 3 días, hace 5 días, hace 2 semanas. En su sitio tienen un sitio especial de información donde en la que mito y verdad del Bitcoin, tecnologías disruptivas, qué están viendo ellos, etcétera, porque ellos se retroalimentan de los comentarios que uno les hace. Ahí no se ven cómo lo hacen tecnológicamente. Pero es súper entretenido, la Cathy Wood tiene visiones no solo en tecnología, hace como análisis macro de la inflación, de todo lo que se está hablando hoy en día, y aparte cómo ella va a invertir. O sea, su primera gran inversión fue Tesla, que ella logró hacer 9 veces la plata, más o menos, Tesla. Desde el minuto que ella dijo que había que comprar Tesla, que era disruptivo, que iba a andar muy bien y que nadie le creía. Ok, eso es ARC, espero que les guste. Bueno, nos terminemos acá, ¿cierto? Esta presentación es para clientes actuales de nosotros, nosotros tenemos hartos de esto de ETF en la plataforma, los invitamos a los que los reicen, los busquen, puede ser una extra en su portafolio, ¿cierto? En vez de tener el fondo mutuo FOME del Santander, del Vice, del Security en Chile, que son súper caros, ¿cierto? Y han andado todo más o menos mal. Y en renta fija, ¿para qué vamos a hablar? El fondo de la FPK hay un 10%, porque la renta fija en Chile se ha hecho pebre. Eso probablemente siga, porque hasta que el panorama político chileno no se arregle un poco, las acciones no van a subir tanto y la renta fija no va a andar tan bien. Ok, lo mismo que pasa con el tipo de cambio. Hoy en día, nosotros nuestros clientes lo que más hacen es comprar dólares con nosotros, ¿cierto? Entonces, la invitación es un poco esa, ¿ok? Y VFX, para que terminemos con un poco más algo de nuestro, nosotros siempre hacemos estos seminarios, tenemos como 12 o 16 seminarios en varios tipos de formatos, ¿cierto? Este es un poco más económico, más de qué tipo de instrumento es, que aprendan, ¿cierto? Lo que es un ETF o opciones de inversión, ¿cierto? Este es nuestro sitio web, ¿cierto? MundoVFX.com, invierte fácil, es electrónico, nosotros también somos una plataforma, ¿cierto? Donde tú puedes invertir. Esta imagen de acá arriba es la entrada de la plataforma, cada vez que tú te haces clientes y te asignas un usuario único, y tú pones tu contraseña, ¿cierto? Después se genera y tú puedes entrar y la puedes cambiar todas las veces que quieras. Entonces, esta foto acá al medio que me quedó un poco no tan fácil de ver en la plataforma de trading que tenemos nosotros, inversiones, ¿cierto? Y también tenemos aplicación para el celular. Aquí yo puse un par de fotos, tenemos noticias en tiempo real, tenemos sentimiento de mercado, ¿cierto? Que están apostando más los inversionistas o los traders en la plataforma. ¿Ok? Y no sé si tiene alguna pregunta. Les voy a mostrar un poco más el sitio, para que no se vea tan raro. Esa presentación. Cerrar. Un segundo. Aquí nos vamos a la... Vamos a la página de nosotros. ¿Cierto? MundoVFX.com para que no conocen. Ingresar, InvierteOy, Plataforma, Blog, Weiner. Si los blogs también subimos artículos, hemos subido hartas cosas con electromovilidad. ¿Cierto? Que está súper de moda. Tesla, los competidores de Tesla, las segundas derivadas de las empresas de energía, porque las segundas derivadas son los cargadores, ¿cierto? Y las baterías. O sea, hay hartas empresas más que se pueden invertir. Ahí pueden ver más cosas de la plataforma, etc. Criptomonedas, acciones, índices, commodities, divisas, todo tipo de cosas. Estadística, información en tiempo real, etc. ¿Cierto? También pueden ver a nosotros, quiénes somos. Ahí estamos en la página. Tres por lo menos estamos en la página. Y si ustedes quieren ingresar a la plataforma, aquí se ingresa. Este es mi usuario que yo tengo hace mil años, ¿cierto? Pongo mi clave, que es única. Y entra a la plataforma. La plataforma de repente puede ser un poco... compleja a primera vista, para muchos. Pero la verdad es que no es tan complicado. Tenemos acá a la izquierda, todos los instrumentos están clasificados acá, ¿cierto? Tenemos monedas, índices de accionarios, commodity, criptomonedas, que tenemos algunas, no tenemos tantas, pero más o menos lo mismo que tiene, por ejemplo, UBA. Y nosotros las tenemos acá como parte de la opción. Acciones tenemos de todo el mundo, casi. Estados Unidos, Inglaterra, Suiza, Suecia, República Checa, Dinamarca, Alemania, etc. ¿Cierto? Hoy en día ahora está en crisis porque está cerrado el mercado. Pero aquí ustedes tienen una gran selección de instrumentos. Tenemos más o menos 5.000 instrumentos. Y aquí están los IDF, ¿cierto? Entonces, si ustedes quieren invertir en el QQQ, que es el que tiene... o que invierte harto... Fintual o el del S&P, los podemos ver acá. Y tenemos nuestra área de gráficos, ¿cierto? Aquí yo puedo poner muchos gráficos. Vamos a poner uno... más en grande. Si me acompaña el internet. Sí. Bueno, ahí están grandes, ¿cierto? Entonces, este S&P, si ustedes se fijan, las bolsas de Estados Unidos, después de la pandemia, el rendimiento que han tenido, una locura. ¿Cierto? La pandemia que pasó con Fintual, también por fe, Fintual invierte en la bolsa. Las bolsas caían efectivamente harto. 35% fue la corrección del S&P, ¿cierto? Que es el índice más grande hoy en día de Estados Unidos, el más usado. Pero si uno aguantó esa caída o si tuvo la suerte de comprar esa caída, el S&P en un año aproximadamente, un año y tres meses, ha subido un 103%. ¿Ok? Eso lo dice la plataforma automáticamente. Ustedes toman el mínimo y el máximo. Y les dice el porcentaje de su vida que ha tenido. O bien, en 352 días ha subido 104%. Esos son 350 días hábiles. ¿Ok? Si yo estaba comprado y me aguanté, a pesar de la caída, ¿cierto? Igual ha subido un 30% en un año más o menos el S&P. Es una invitación un poco a que inviertan, ¿cierto? Las bolsas efectivamente tienen fluctuaciones, pero generalmente tienen tendencia alcista y andan bastante bien. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta especial. El retorno que estoy hablando ahora de los índices es si tuvieses comprado el S&P, ¿cierto? Nosotros lo tenemos en dos formas. Lo tenemos en futuro. Entonces, comprado el S&P en ese minuto y yo se ha aguantado sin hacer nada. Efectivamente, yo se tenía un 102% de utilidad. Si es que uno de ustedes vendió. ¿Ok? Aquí nos vamos a ver el ETF. El SP diría acá, ¿cierto? Si vamos a ver la información. Me dice el ETF del SP500 por la empresa SPR. ¿Ok? Y el S&P, ¿cierto? Que es el más conocido. Como hablamos que era un ETF pasivo que debería tener el mismo retorno. Si uno se fija, es prácticamente el mismo retorno. 100%. ¿Ok? Después si nos vamos a las tecnológicas. Este fue el cambio que hizo Fintor. Que yo les hablaba que en marzo más o menos. A finales de marzo cambió el fondo RISK y NORRIS de más pasivo. O sea, de pasivo. Que no se cambiaba la cartera. Hicieron un cambio un poco más activo a tecnológica. El Nasdaq subió efectivamente más que el S&P. Subió un 127%. ¿Ok? Esto obviamente desde el mínimo y el máximo. Si ustedes lo miran desde antes de la caída. Ha subido un 50%. 54%. Entonces ustedes si hubiesen comprado este ETF. Que se transa en bolsa. Que mucha gente en Estados Unidos lo transa. O gente así y no hubiesen hecho nada. Tendrían esa misma rentabilidad. El ETF. También subió un 120%. Antes de la caída. Si hubiesen comprado justo la mala suerte. En el peak antes de la caída. Hubiesen rentado también un 55%. Etcétera. Entonces la invitación es. Inviertan quién es el miedo. Las recomendaciones generales. No inviertan en Chile. Chile malamente. Para todos nosotros. Ha tenido súper malos rendimientos en la bolsa. Por todo el ruido político que tenemos hace rato. Reformas tributarias. La reforma de la reforma. Cambios políticos. Que puede que salgan todos por mejor. Y ojalá sea así. Pero los inversionistas se asustan. Y no vienen a Chile. Ok. Nosotros no somos Fintual. Nosotros somos BFX. Y que nosotros no nos podemos guiar. En subinversiones en Fintual. La invitación nuestra. Es que. Ustedes pueden tomar el control de sus inversiones. Y comprar los ETF. Que básicamente Fintual compra. Pero les digo que compren los mismos. Si no van a tener tiempo y todo eso. Sigan invirtiendo en Fintual. Pero si a ustedes les gustan las inversiones. Quieren meterse un poco más. A saber realmente lo que se está invirtiendo. Pues yo creo que muy pocos de ustedes sabían lo que hacía el risk y no risk. Y muy pocos sabían lo que hacía el moderado Cluny. Creo que era el que vimos. Y probablemente se sorprendieron de adquirir un fondo mutuo. El banco estaba al 20%. La idea es que se metan un poco más. O métanse incluso en Fintual. Si yo no tengo ningún problema con Fintual. Métanse en sus carteras. Vean lo que están haciendo. Se pueden cambiar de fondo dentro de Fintual. Me imagino. Yo no soy cliente de Fintual. Me he registrado y todo. Y he visto los simuladores. Fintual tiene una visión súper simple del mundo. Que el S&P. Según ellos retorna un 16,2%. Eterno. Entonces la eternidad, efectivamente, si uno compra y no vende o va comprando todos los meses, debería tener miles de millones a final del tiempo. Que sí, puede ser. Yo creo que no es tan simplista la visión. Y creo que nos renta ahí el 6%. Si uno busca en internet y uno busca retorno anual del S&P promedio, es más cerca del 11%. Entonces el simulador es un poco optimista, digamos, en el de Fintual. Pero efectivamente, si ustedes rentan 10% todos los años, se mantienen invirtiendo, le van sumando las inversiones, no les debería ir mal. Van a pasar por crisis y van a haber caído en la bolsa. Pero ese 11% o 16% es efectivamente Fintual. Es todos los años con las caídas contadas, el índice promedio retorna 16%. ¿Cómo es una inversión de largo plazo? Incluso, en general hay hartos modelos. Uno se hace un poco más de análisis, que tenemos cursos de análisis nosotros gratis para los que quieren meterse más. El más clásico es usar una media móvil de 200 periodos. Una media móvil que se llama SMA. 200 periodos, ¿cierto? Aplicarla. Y uno, cada vez que el índice toque la media móvil de 200 periodos o esté cerca a la media móvil de 200 periodos, debería comprar. ¿Ok? Generalmente, comparen el promedio de precios del último 200 días. Es bueno. Pasa poco. Por eso no es tan constante. ¿Ok? Hay otros indicadores más, pero ya tienen que meterse un poco en los otros cursos. Pero Fintual, si ustedes los miran, o en general todos los que hacen ETF o los que invierten, tienen un portafolio más largo plazo que sigue a un índice principal y después compran un par de acciones que tienen fe. Entonces, hoy en día, si quieren hacer un mix un poco de las cosas, probablemente ustedes deberían comprar S&P o Nasdaq o pedir una corrección del S&P o Nasdaq que corrija la promedio de las 50 semanas punto de la media móvil, que es más realista, que pasa más seguido. ¿Cierto? Que está ahí, hoy en día, el QQ está más abajo, pero no es tan loco. O sea, llega más veces. Esto es 50 periodos. Y después comprar un par de 50 periodos está en 200. ¿Cierto? Si el índice llega cerca de 50 periodos, ustedes deberían pensar en comprar, ¿cierto? Y pueden agregarle acciones relativamente innovadoras como Tesla, como empresas chinas de autos que están vendiendo una locura porque tienen un mercado gigante, que está Lee Automotors, XPEP, etc. Ni otras las acciones. Pueden también meterse a lo que hace ARK, que nosotros de repente sacamos artículos con las cosas nuevas que han hecho, visiones que tienen, y comprar algunas de estas acciones disruptivas y las dejan para más adelante. Con nosotros ustedes pueden comprar, con la misma cuenta, que es una de las ventajas que tienen, pueden comprar monedas, pueden comprar índices, pueden comprar commodities, pueden comprar criptos, pueden comprar acciones de todo el mundo. Y ETFs. Los ETFs son casi todos de Estados Unidos. Hay muy pocos ETFs de otros lados, así que hay un listado menos grande. DTF te quieren. El monto mínimo, no hay monto mínimo, recomendado, probablemente 5 millones, 3 millones, 10 millones, depende un poco de lo que uno tenga. Hay criptomonedas. Bitcoin se supone que va a ser disruptivo. Hay visiones diferentes que Bitcoin es como una moneda que es store of value, le dicen los Estados Unidos, que es como que mantiene el valor en el tiempo. Yo no sé si eso es tan cierto, porque sea algo que mantiene el valor en el tiempo, no sube 300% y no cae 50 o 70%. ¿Ok? Todos felices con que suba, ¿cierto? Pero eso no es tan fácil. ¿Ok? O sea, si yo quisiera algo que tuviera una mantención de mi dinero en el tiempo, debería esperar algo que suba, ojalá, no sé, un 3 o un 5%, o sea, que sea más que la inflación, pero que no tenga caída abrupta del 70%, porque al final yo quiero mantener mi dinero. ¿Ok? Una de las ventajas de las monedas fiat, como le dicen los que quieren las criptas, ¿cierto? Que son las monedas de los bancos centrales normales, es que cuando el dólar de pesos acá sube 7 pesos, que parece una locura, se movió un 1%. O sea, no es un movimiento gigante. El dólar de pesos para estallido social, que fue como, no sé, un evento único y inesperado, por lo menos para muchos, y que no teníamos conciencia, subió de 700, 850, que un 20%, ¿ok? Entonces, y ahora se volvió ya a la mitad, entonces, movimientos de 10, 20% son sostenibles, no son tan fáciles de seguir en una moneda que sube 300, que claro, todos felices, porque subió y ganamos mucho, pero tampoco cuando se cae un 70 no es ningún gracio. Y eso no es ser anticripto, es que uno debería esperar otro comportamiento, algo que es acumulación de valor o mantención de valor. Los cursos de VFX los hacemos en vivo, hay algunos que se graban, este se está grabando, según yo, se va a quedar en este mismo sistema de GoToWebinar, ustedes los pueden ver, y también los subimos al canal de YouTube que tenemos. Tenemos algunos podcasts que hacemos, que son de temas entretenidos, que el que se viene a futuro, que lo estamos preparando, es un poco la comparación de los programas económicos de los candidatos presidenciales que vamos a tener, falta el de Proboste, que dijo que este viernes lo publicaba, llegamos a un análisis más o menos, para qué tan diferente son los que dicen, porque al final no tiene que, el papel, bueno, el papel aguanta mucho, pero la boca dice muchas más cosas, entonces tiene que esperar ahí, a ver qué tienen escrito. ¿Cómo se crean cuentas? Van a Mundo VFX, invertir hoy, crear cuentas y están listos, y transfieren después, nosotros tenemos cuentas en bancos locales, ¿cierto? Que son las ventajas, porque hay plataformas parecidas a las nuestras, pero que están afuera, que tienen que transferir hacia afuera, y aquí tenéis la ventaja de hacer en pesos, que es rápido, las transferencias en Chile funcionan súper bien, también tenemos cuentas correntes en Perú, no sé si hay algún peruano conectado hoy en día, y, ah, y eso, bueno, si tienen escrito, yo también tengo, yo tengo un poquitito de mi portafolio, pero tengo un poco, siempre hay que tener un poco de todo, y ahí tengo, personalmente tengo Ethereum A, y tengo Ripple, que no me las más quería, pero las compramos barato aquí con unos amigos también. Así que eso, no sé si tienen más preguntas, si hay más interés, si más adelante, quieren otro tema a tratar, o que nos metamos más en ARK, o Fintual, o en el simulador, o cosas así, puede ser entretenido. ¿Ok? Yo tendría ojo con las stablecoins, sobre todo con Tether, hay hartas noticias que han salido, que no son muy auspiciosas para Tether, yo sé que no es la única moneda estable, de hecho, yo he transado en Binance, y he tenido BUSD, no, B, BTC, BUSD creo que es la de ellos, así que, para mí es un mundo nuevo, las criptas, no soy experto, he leído, me he metido, he transado, pero no como experto. Sí, eso, también tenemos algunas criptas, tenemos menos, no somos exchange, comparativamente con Tether, no somos tan malos, Buga creo que tiene 5 criptos, CryptoMarket tiene otras 5, no es la locura de Binance, que afuera no tiene, no sé, 10.000 criptomonedas, o 5.000 criptomonedas. Eso, si quieren, mándenme un correo, pues a cliente, arroba mundo BFX, yo estoy en el chat de Telegram, que tenemos los clientes, así que ahí pueden buscar, después hablamos con Boris, y eso, yo feliz de que conversemos, hagamos más seminario, propongan ustedes temas de repente, que quieran analizar, o ya es para el podcast, ok, eso, estén todos bien, no sé quién más tiene una pregunta, bueno, Boris que ya me ha preguntado, el resto, bueno, todo lo que nosotros tenemos, es un contrato que se llama CFD, que es una de las cosas, que hace que sea barato y fácil, transar por nosotros, ok, los CFD se inventaron, también podemos hablar de los CFD, los CFD se inventaron, para los hedge funds, en Inglaterra, hace como 50 años, y después ya se hicieron más masivos, en el mundo entero, por la facilidad, de transar y usarlo, son muy fuertes, en Europa y en Inglaterra, mi nombre es Felipe Encinas, por si acaso, así que ahí podemos hablar, estamos en contacto, eso, saludo a todos. Gracias. 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 Gracias.